Hubo una época en la que Alicante tenía que protegerse de los piratas que llegaban a sus costas. La rica huerta que tenía la ciudad y su contorno era codiciada, sobre todo por la mano de obra en la que ella trabajaba. Los piratas los apresaban y los convertían inmediatamente en esclavos, especialmente durante los siglos XVI y XVII. Comenzaron a proliferar en Alicante las llamadas torres de la huerta. Torres de seguridad donde se refugiaban los señores y quienes vivían y trabajaban en su amparo, a quienes de esta forma aseguraban protección. Hoy queda una veintena de aquellas torres y buena parte son de particulares. Algunas están muy deterioradas y otras han sido restauradas, como la torre de Ansaldo, de Sant Joan d'Alacant. La torre de Ansaldo es una torre de defensa utilizada para que la población se refugiara ante los continuos ataques de piratas procedentes del norte de África. La finca recibe su nombre de la familia Ansaldo, que procedía de Génova y llegó por primera vez a Alicante durante la reconquista del siglo XIII, momento en el que recibió varias posesiones en Almoradí. En el siglo XV parte de la familia emigró a América y otra a Cartagena, atraída por las condiciones socioeconómicas de la ciudad. Ya en el siglo XVII la familia se asentaría definitivamente en Alicante, donde se dedicó a la actividad comercial, especialmente a la exportación de vinos. La torre es maciza en su planta baja. Se accedía a su interior mediante una escalera manual que comunicaba con la primera planta. De esta forma se mejoraba la defensa de la fortaleza en caso de ataque. Desde la planta primera se puede ascender a la segunda planta y de esta la terraza de cubierta. Existe una ermita en el conjunto que conservaba pinturas con alegorías a la justicia divina. La edificación residencial se articulaba mediante un gran vestíbulo que aún mantiene dos arcos de medio punto. Hacia la parte izquierda se encuentra un almacén que también fue utilizado como establo. El espacio superior estaba destinado a los señores de la finca y en la planta baja se encontraban las dependencias del servicio de la casa. Existe un semisótano que conserva la bodega, espacio muy importante donde se elaboraban numerosos vinos. Contemplaban la finca extensos huertos de olivos, algarrobos, higueras, almendros y frutales regados con el agua procedente de la hijuela de Ansaldo, integrante de la red de acequias de la huerta de Alicante. En la actualidad el Ayuntamiento de Sancho Andalacant con Jaime Alvero como alcalde ha logrado restaurar y poner en valor la finca Ansaldo, dándole un uso cultural. La historia de esta torre Ansaldo empieza hace muchos años. El proyecto de rehabilitación de esta torre era un proyecto no concretado durante muchos mandatos de muchos alcaldes y de muchas corporaciones. Y lo que hemos hecho en este periodo de seis años, porque esto ha sido un proceso de cinco años de trabajo muy duro, es hacer real ese gran proyecto que a través del legado Isidro Buades se ha convertido en este centro de interpretación de la huerta de Alicante. Ha sido un proyecto muy complicado, técnicamente porque había casi que reconstruir la torre, ha costado un millón cien mil, un presupuesto bastante elevado. Yo creo que es para esto, para lo que estamos aquí, no, para acoger nuestro acervo cultural, para acoger nuestro patrimonio, nuestra herencia y hacer lo posible para que pueda llegar a otras generaciones. Yo lo hablaba mucho con Isidro, que Isidro es el alma mater de este proyecto y bueno, pues creo que esto era más o menos lo que él quería que hiciésemos. Los ciudadanos han tenido que esperar hasta este 2021 para ver la transformación del centro de interpretación de la huerta alicantina y la música Torre Ansaldo, declarado Bien de Interés Cultural. Lo primero, una ilusión muy grande y vivirlo con muchísimos nervios y muy agradecida sobre todo porque hay muchísima gente que está detrás de este proyecto. Yo al final soy un poco como la cara visible de este área, pero hay muchísimo equipo detrás y muy agradecida de contar con todos ellos y con todas ellas por haberme apoyado en este proyecto y poder verlo culminado esta tarde. La presentación fue a lo grande, con la actuación de la colla de Dolsainas Sargantana y el grupo de metales de la Sociedad Musical La Paz. El acto contó con Francisco Ramón de la Asociación Cultural Lloixa, como maestro de ceremonias. Finalmente, desde la Asociación Cultural Lloixa, somos igualmente conscientes de la importancia que tenía y la lucha que llevó a lo largo de una gran parte de su vida nuestro llorado compañero Don Isidro Boades Ripoll, nuestro cronista San Joaner y amigo de todo un pueblo. Además de ser un espacio cultural y un centro de interpretación, es un nuevo referente turístico. Es un proyecto muy grande, es verdad que la torre había que rehabilitarla, es el único BIC, el bien de interés cultural que tenemos en el municipio. Con las administraciones tenemos la obligación de mantener ese tipo de edificaciones. Se ha hecho por fases, se hizo una primera fase que fue la consolidación de lo que es la bodega y luego el resto. Durante la presentación del nuevo espacio se proyectaron imágenes de la construcción, así como del antes y el después de la torre Ansaldo. Se van a encontrar una torre del siglo XVI-XVII, es la única parte del complejo que no es accesible porque es una torre de defensa que tiene una escalera y el resto es la alquería aneja, la alquería que estaba aneja a la torre. Esta alquería es una alquería de usos agrícolas, veréis ahora después un cup de vino que hemos sacado aquí porque hemos tenido hallazgos arqueológicos y hemos conseguido recuperar un cup que tiene aquí un vidrio pisable para que veáis cómo se pisaba la uva y cómo mediante el decantador bajaba al cup para luego ser transportado a toneles. Tenemos también una ermita que la hemos tenido que reconstruir casi 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 de cero, que se han recuperado pinturas al fresco que había en las cúpulas, en las paredes y tenemos también lo que es la zona de habitaciones de la casa. Hemos intentado hacer una pequeña recreación de lo que era la vida. Por estas paredes se puede hacer un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de Sant Joan d'Alacant.